y hey como estan gente de youtube bienvenidos a este video bueno ya estamos aqui de vuelta con otro tutorial de mac en esta ocasión les traigo una aplicación gratuita, vamos a ir simplemente a la app store y la aplicación se llama alfred ajá, bueno esta en ingles pero aun asi es demasiado intuitiva que practicamente no vamos a necesitar leerla tal cual simplemente le vamos a dar en instalar o ya directamente aqui en abrir, tambien pues una vez instalada ya la vas a poder encontrar aqui en en el launchpad, aqui donde tienes todas estas aplicaciones, aqui lo tenemos y para verificar que esta corriendo, este se nos ancla aqui a la parte superior el comando predeterminado con el que se lanza es con alt y espacio y bueno aqui tenemos este engrane que practicamente no se ve esta aqui chiquitito ajá y tenemos varias preferencias ajá, tanto la apariencia los comandos, la búsqueda una vista general de como se estaria utilizando la herramienta ajá, a esperar que cargue un poco ajá y aqui lo tenemos bienvenido a alfred ajá, aqui nos muestra los principales cambios a comparacion de la version anterior que en este caso estamos en la version 1.2 la web oficial de alfred ayuda y pues bueno también seguirlos en twitter ah, aqui en la parte de general tenemos varias configuraciones que son las que vienen predeterminadas de alguna manera vamos a darle un clic o dos clics y vamos a esperar a que cargue ajá podemos cambiar el comando con shift o command y espacio ajá eh, de donde eres en este caso es para facilitar las búsquedas de diccionario ya que también se bueno se puede integrar y también este lo utiliza para los resultados de búsqueda entonces es importante que le pongas tu país vamos a pasar a las características y bueno normalmente nos va a buscar en las aplicaciones que tenemos predeterminadas pero eh, por ejemplo podemos quitar los contactos y una de las ventajas es que podemos buscar desde los bookmarks o marcadores de safari que sean como los como los accesos directos suponiendo que tu anclaste youtube o alguna pagina podemos buscar directamente en uno de los marcadores aquí también si nosotros modificamos el navegador por defecto aquí también puede cambiar ajá y bueno este incluir las palabras en archivos de texto en folders en archivos y en imágenes yo por ejemplo pues lo voy a dejar aquí simplemente voy a dejar desmarcado lo de imágenes y los apple scripts eh, aquí también pues bueno tenemos el que tan inteligente va a ser la aplicación en este caso que nos muestre absolutamente todo lo que tenga que ver relacionado con esa palabra y bueno yo lo voy a dejar desmarcado y este de scope serían como que más o menos los objetivos ajá y también incluir el directorio de home eh, tenemos búsqueda de archivos por ejemplo si nosotros eh, buscamos con la palabra find al principio miren voy a correrlo alt más espacio y este sería Alfred eh, si yo quisiera correr una aplicación pues directamente lo escribo aquí y ya en automático me lo me lo autocompleta como yo ya le puse que me lo busque en mis archivos yo tengo eh, el instalador en DMG en mis archivos ajá y tengo directamente el lanzador si yo hubiera desmarcado esta opción ajá eh, que me buscará en mis documentos pues no me la va a lanzar como resultado ajá entonces aquí cuando yo busque ah, es con doble y ajá ya no me lo va a estar mostrando bueno, se tiene que cerrar y para que se apliquen los cambios pero yo lo voy a dejar aquí ¿no? ah, si nosotros buscáramos en un archivo de texto pues lo abrimos nuevamente y le ponemos find ajá y, y que es lo que queremos buscar por ejemplo 89 ajá o 8 y aquí nos muestra pues todos los resultados que contienen 8 ajá y también nos los muestra como comandos como command 1 command 2 command 3 command 4 dependiendo de donde tengamos posicionado todo esto ¿no? ah, por ejemplo nos podemos desplegar con las flechitas de dirección ajá o las teclas de dirección o directamente command 1 command 2 según sea la opción y aquí nos muestra la ruta y bueno vamos a darle un enter para ver que es lo que hay allí y vean nos abre la ruta y nos abre la imagen ajá entonces está muy bien directamente podemos correr el de open vamos a abrir y vamos a ponerle open y vamos a ponerle 8 a ver open y luego ya suponiendo que lo tenemos bien identificado pues le damos un enter y nos lo va a abrir con la aplicación que viene predeterminada en nuestro bueno la aplicación predeterminada para cada archivo en este caso pues es una imagen y es con el el visor que viene por defecto ajá y dentro de los archivos que en este caso sería dentro de un archivo de texto lo pudiéramos correr así como in ajá y suponiendo que tienes una tarea o un un este algo algo por ejemplo anime ajá y ya nos busca todo lo que contenga la palabra anime que en este caso es un acceso directo ajá ahí adentro viene la palabra anime entonces podemos buscar dentro de archivos ahorita no tengo muchas cosas guardadas pero pues para el ejemplo está muy bien también podemos vaciar el caché de aplicaciones después de cada determinado tiempo para pues evitar que pues nos agregue o nos consuma espacio que prácticamente no es nada pero pues es importante hacerlo también tiene algunos buscadores predeterminados que en este caso lo más común sería google sería gmail sería twitter sería la wiki sería amazon y facebook directamente yahoo y bueno vamos a hacer el intento entonces vamos a abrir alfred y le vamos a poner por ejemplo aquí le podemos poner twitter twitter buscar por un usuario vamos a darle un enter nos los autocompleta que en este caso ya nada más nos queda la última opción y le vamos a poner mixo fx ajá vamos a darle y vamos a ver que aparece bueno vamos a esperar lo tenía cerrado por eso es que tarda un poquito porque lo inicia todo desde cero pero si ustedes ya tienen directamente el navegador pues les va a cargar por defecto en este caso en esta pestaña ya me lo reconoció que en este caso es soar mixo yo lo sigo es un diseñador que tiene está muy bueno todo el contenido que él hace si nosotros buscamos por ejemplo podemos buscar amazon que ya viene incluido ajá amazon que fue lo que yo busqué hace rato simplemente para una prueba y le vamos a poner gogles ajá amazon gogles y directamente nos manda al sitio de amazon y nos manda la respuesta entonces así con básicamente todo por ejemplo si yo tuviera gmail entonces este si yo lo tuviera abierto podemos seleccionar no aquí y pues ya este lo autocompletamos con alguna palabra que nosotros querramos buscar y ya nos manda directamente a la web o directamente a a buscar en nuestra cuenta no y esta que sería agregar buscadores personalizados que en este caso yo ocupo muchísimo reddit entonces este yo le di aquí normalmente lo que hace es este si tú puedes autocompletarlo te mandaría directamente a la barra de búsqueda no entonces este vamos a dejarlo así el título sería el nombre del acceso directo por ejemplo reddit página para identificarlo y el el keyword o la letra o la palabra clave sería la letra r entonces le vamos a dar en guardar y para probarlo pues sería r ajá y ya reddit página y le damos allí y en automático nos manda sería como un acceso a los accesos directos ajá más o menos así vamos a cerrar esto este vamos a ver que más podemos encontrar calculadora tenerla habilitada ajá que sería la calculadora estándar entonces no sé por ejemplo 8 es que aquí lo tengo menos 3 menos 2 6 o 35 2 39 pues no sé es que no encuentro los símbolos tengo la distribución distinta entonces por eso por aquí debe de estar a ver vamos a encontrarlo no es este 2 3239 más vamos a ponerle así 806 y también podemos tener el modo avanzado de la aplicación ajá o la calculadora en modo avanzado y bueno este marcar un espaciador ajá en específico y el de spilling ajá que sería un diccionario no tengo instalada la aplicación pero normalmente se se utilizaría de la siguiente manera por ejemplo spill ajá y la palabra que ustedes quieran buscar por ejemplo anime ajá anime le damos un enter aquí me va a dar un error porque no tengo spilling instalado pero posiblemente si me de la definición ajá ajá eeeh y los comandos del sistema que en este caso si tú metes directamente logout te cierra te cierra la sesión y lo puedes personalizar por ejemplo si tú escribes trash te va a mostrar la papelera ajá por ejemplo papelera y ya lo tenemos entonces nosotros escribimos papelera y ya nos manda a mostrar la la basura ¿no? ajá expulsar el el decidí ¿no? desde aquí lo podemos hacer y también estar evitando presionando el el botoncito y agregar una lista negra ocultar y quitar por ejemplo esto si lo ocupo y bastante muchísimo por ejemplo podemos ocultar que sería lo más básico y quitar una aplicación que esté abierta ajá bueno vamos a buscar una y le vamos a poner terminal ajá la corremos y ya la tenemos allí cuando nosotros normalmente le damos en cerrar sigue abierta en segundo plano y tenemos que bajar hasta acá y darle directamente en salir para que se salga ahm terminal ajá y muchas veces le damos acá ¿no? entonces si le damos aquí por ejemplo quit que sería salir nos muestra el nombre de todos los procesos que tenemos abiertos ¿no? que en este caso sería la página de reddit que yo dejé aquí a propósito ¿no? que pues habla de muchas cosas de tecnología de hecho incluso es la cuarta página más visitada creo que a nivel mundial eh pues bueno tengo cuenta allí ahm por ejemplo vamos a darle quit ajá y ya nos muestra quitar ¿qué aplicación? anfetamine también la tenemos abierta vean aquí están los marcadores y la tenemos acá arriba por ejemplo quit este terminal y ya se cierra ya se nos aparece aquí de que no bueno de que el indicador nos muestra que tenemos abierta la aplicación desaparece si le ponemos force quit ajá sería un digamos casi casi como finalizar el proceso desde la aplicación del sistema ¿no? que en este caso force quit safari y lo cierra así sin más ni más así sin preguntarte este yo lo ocupo muchísimo porque vean force quit ajá y anfetamine y en automático ¿no? podemos igual pues lanzar desde aquí ¿no? este es que no tengo prácticamente nada instalado pero bueno vamos a ponerle terminal y nuevamente force quit terminal ajá ahora pues eso sería como que todo en general para lo que funciona y vamos a pasar al siguiente apartado es muy similar para aquellos que también vienen de linux que yo también vengo de linux originalmente allí encontramos una herramienta que se llama rofi ajá que prácticamente hace exactamente lo mismo vamos a esperar y también aquí podemos cambiar la apariencia ¿no? light dark para que combina un poquito mejor con el tema lion para que el borde sea transparente pistacho que este también sería como que para poder identificar lo más fácil y dark and smooth que sería un intermedio que sería gris a mí me gusta dejarlo en blanco bueno en el de lion para que tenga ese ese marco transparente y avanzado aquí lo único que pues yo les consideraría bueno le consideraría marcar pues por el momento sería nada creo que hasta aquí está bien lo único que sería que lo podemos correr automáticamente cuando se inicie el sistema entonces marcamos esta palomita para correr alfred en automático cada que se encienda el equipo y pues nada más o sea sería todo todo yo como les digo si lo si lo utilizo muchísimo y aquí bueno te muestra una estadística de pues más o menos cuánto lo has ocupado en estos 25 días en estos últimos 25 días y pues por último la la de bienvenida no entonces ya que conocemos el uso general de alfred bueno podemos estar corriendo desde aquí no tenemos muchísimas muchísimas posibilidades yo creo que el uso más común o más sencillo que se le podría dar sería como buscador de aplicaciones por ejemplo photoshop y aquí lo tenemos adobe photoshop es el instalador y photoshop nuevamente cc 2019 que sería la carpeta o directamente ir a a la aplicación cuya traducción sería lo que estamos buscando entonces este pues todas las aplicaciones que tienen aquí en el launchpad todas estas que están integradas incluso las de aquí que están como otras las pueden lanzar desde aquí desde alfred ahora bien también ya por último mencionar que en en la tienda ajá en la en la app store tenemos la versión gratuita pero si nosotros nos pasamos directamente a la página oficial de alfred tenemos una versión de paga esa versión de paga nos ofrece otras prestaciones como buscar directamente en algo más específico y entre todas esas opciones extra sería un complemento para buscar directamente en itunes un mini reproductor bueno una extensión del reproductor y directamente la integración con spotify pero de ahí en fuera es lo único por lo que lo diferencia de ahí tiene lo mismo o sea yo creo que con la versión gratuita van sobrados tiene muchísimas más prestaciones ya como les digo ya es a gusto de cada quien de que lo puedan configurar y yo creo que sí o sí lo voy a acabar dejando para toda la vida ¿no? porque sí o sea me ahorra muchísimo 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 esto de force quit ajá o sea es algo que no 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 ya ni siquiera ocupas el teclado el mouse o sea con eso abres aplicaciones y las cierras desde aquí y bueno eso sería todo espero y les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones posiblemente para cuando ya vean este video hayan más complementos en una lista de reproducción que también estará en la descripción donde pues yo les muestro tutoriales guías consejos configuración básica que va desde instalar un programa en mac hasta comandos en la terminal ¿no? entonces este pues nada yo soy Satiel espero que les haya gustado espero haber sido lo más claro posible y sobre todo haberte convencido de utilizar esta herramienta gratuita pesa muy poquito menos de 5 megabytes entonces deberías de darle una oportunidad porque si te borra muchísimo muchísimo tiempo entonces sería todo por mi parte espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!